Nosotros estamos acá trabajando con las TICs, que son las Tecnologías de Información y Comunicaciones, sobre un contexto de desarrollo regional. Entonces, vamos por hoy a trabajar con un poco de la, podemos decir así, de la estructura y la concepción del desarrollo regional. Y posteriormente, vamos a presentar algunas de nuestras pesquisas en Brasil, que se localizan más en sur de Brasil, que es en la Universidad de UNISC, en la Universidad de Santa Cruz del Sur, en el Valle de Río Pardo y en el Valle de Caí. Entonces, vamos a presentar un poco de lo que estamos haciendo y también cambiar y compartir un poco de las experiencias con los profesores de acá y los estudiantes para podermos intentar profundizar la relación de nuestro proyecto conjunto con la Universidad y también ampliar un poco el conocimiento en la área. Por último, ¿cuál es la importancia de generar estos espacios de capacitación, de formación e intercambio de experiencias, como mencionaba recién? Sí, esos espacios son muy importantes, principalmente ahora, porque nosotros, tanto yo creo que Rio IV como la Universidad de Santa Cruz del Sur, necesitan profundizar la internacionalización. Y nosotros tenemos pensado que la internacionalización a partir o por dentro del Mercosur o de la América Latina, yo creo que sería más interesante para todos los países porque es más fácil también hablar la lengua española o portuguesa sin entender do que otras y también porque hay muchas relaciones culturales, históricas que aproximan los países. Y la internacionalización ya irá permitir con el tiempo que nuestros programas pueden también hacer las misiones como esta, que nosotros estamos acá viviendo un poco de la vida de las personas, el cotidiano de todos, estamos podiendo visitar las personas pesquisadas y también al tiempo pensamos que estos también, que las personas, los profesores de acá pueden ir al Brasil también, ir al sur del Brasil y conocer también nuestro día a día y con eso nosotros ampliamos conocimiento en la América Latina. ¡Gracias!